Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, que obliga a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te dice igual la piel Invéntame, inventa lo que un día ponemos a ser Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, que obliga a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te dice igual la piel Invéntame, inventa lo que un día ponemos a ser